¡Suscríbete al canal! 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 No lo veo como un reto, no lo sé. ¿Qué acabo de pasar? Vaya, la tuve una de las pantajas de un ejército personal. Pues sí, pero... Sabrán ellos quién sabe. Vaya, qué hermoso. No, no, no. No, no. Hay que tener el mancha de salvó mi pesa. No, 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 no. Le encanta picarla, le encanta picarla. No, no, no. 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 Amigos, sientes afortunados de pasar este momento. Eso, eso, eso. Eso, eso. Ahhhhhhh. Ahhhhhhh. Ahhhhhhhh. Ya bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. He perdido raí de él. ¿Has hecho raíd? ¿Qué le dio para atrás de él? No, no, no. ¿Qué le dio? Sí, vale. ¿oda su tímica? ¡Gracias! 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 Creo que van a cuarentena si no me equivoco Me ha tocado Verbo. Así es. Lo sigo arrepentiendo innumerables veces, me ha tocado jugar contra él y la verdad es que se mueve como demonio, es muy difícil darle y quitarle un stock. Qué bueno, vamos a ver qué diferencia notamos con este campeón personal. De momento, Jeric ha sido lo tuyo, grabiando, aprovechando muy bien nuestro juego de reír de este equipo. Es bastante efectivo, sabe que es fácil para los Jeric jugar a clavos. Está claro, depende de uno de los enemigos que está aquí y también conoce los enemigos de Cloud. Siendo bastante, bastante agresivo, bastante inteligente. Y en cuanto con nuestro amigo Daudi, fue un check bastante, bastante rápido, muy inteligente, imaginativo realmente. A ver que nuestro amigo Daudi me recuerda un poco a Miserar porque Taka jugó a dar muy de la nada. Tiene un gran futuro con Sheik, aunque fíjate que él me comenta que prefiere más dotar a Deng y a Rory antes de ir con el juego. No, no, a Sheik lo consideran más como un main, pero este personaje que Taka entiende por aquel género de emergencia. Porque como yo dije, a él le gusta más jugar con Deng y Ling aunque pierde. Pero normalmente no pierde, es muy bueno como cualquier personaje que conoce. De hecho, creo que en el factor va a utilizar un Bullshick. Mira otro Shoryoken una vez que este... Chardet... Por eso... Es un Shoryoken, es... Es otra onda. Mira, otra vez, otra vez. Si, si, si. Yo sí creo que esto es lo que más Taka es... Conoce otro view que... Puede pasar con... Cualquier... Cualquier movimiento en el aire o... Un pack o... Cosas así. Pero Chardet es casi casi siempre que uno Shoryoken. Y bueno... Tal parece que en las líneas de... Está empezando a marcar un poquito la diferencia. Aunque no es tanta como nada más. De ahí creo que ya debería agarrar el stock. Y ya lo hizo. Creo que pueden fomentar. Si... Pueden portarlo todavía. Rigo tiene que cuidarte bastante. Pero... Tiene que apoyar a los Clouds ahorita ya lo han puesto en... Máticos bastante. Pero... No hay que apoyar a los Clouds. Pero... No hay que apoyar a los Clouds. Veo que... Si... También veo que... También veo que Jering y Tom King... Están corriendo muy bien las palas. Mira... Pero ahí nuestro D.D. Estaba empezando a tener problemas cuando... Llegó... El D.D. O sea... Y empieza a correr. Ahorita ya para los dos no... No se les será complicado atacar a Clouds. Pero... Tiene un límite. Tienes que... No sé qué puede hacer. Imagínate... Un finishing dodge a los dos. Al mismo tiempo. Sería bastante... Está bien. Algo que me gusta de Clouds es que tiene sus ataques demasiado fuertes. Pero... Nada para que los conectes... Es algo complicado. Estas bien. Muy difícil. Es decir... Es decir... Que la guerra es un... Bueno... Ya salió. Un buen combate. Un buen combate. Pero este se juega a... 3. Y vamos aquí a actualizar al resultado. Y vamos a lo que podría ser el último combate. Pero... Quién sabe. Vamos a ver un cambio, te dije, te dije que este Macias agarra su confianza, agarra su ritmo y sabe que personaje agarrar, y Roy es de sus personajes favoritos, lo vamos a poner. Muy bien a Samozin con Roy, y es algo que si me gustaría apreciarlo con Daye, porque si me han comentado que ya tenía Roy, y tengo que comentarte que aparte de Roy, sabe muy bien como utilizar a Mark, Eres un Mark muchacho, mucho de Kappa. Si, en fin, ambos a veces les voy a sentir un talento. Ya digo, el cuarto mejor de la ciudad, por algo así. Y bueno, vamos a atrever a demostrar a Eric a buscar, ir a atrever y lograr un tiempo de demostrarlo. Tengo que tener un estilo demasiado, pero está bien que lograr como un modelo de hierro, porque realmente verdadero como un modelo de hierro, me va a traer muy bonito. Esa es la moneda del corazón. ¿Y qué puede utilizar la base de aquí? Fouter? Con un certalo el poder, no se da... Me ganó, me ganó. Con un certalo el poder, no se da la que derribó. Mesa está bajando bien. Bueno, no llega el mundo a eso. ¿Para qué hagas? No lo que no hay bien, ¿por qué hagas? Por la caída, por la caída, rápido. Ahora, algo que sí me gustaría hablar de este Roi es de mierda no cambia. Hay un Roi que me hace romper bastante últimamente. Creo que es un Roi que jugaba bastante bien. No sabría decir si este es realmente, pero he estado bien a todos. ¿Rio? ¿Rio? Y aparte juega con Ike también. No hay un Roi que es un juego tan divertido. No sé si, pero no hay un juego tan divertido. No sé si esta historia es un juego tan divertido. No sé si esta historia es un juego muy divertido. Y creo que este juego es bastante hermoso. A pesar de que ya tenemos bastante tan importante en este juego, y aún no sigue entreprender en un robot todo. Bueno, nos van a seguir sorprendiendo, eso es porque vamos a jugar. Me falta mucho la manera de jugar de ríos y la comparación es bastante inteligente. También es algo que va a funcionar. Creo que es un problema que tiene bastante Jeryx en su llegada. Pero es algo que puede corregir. Yo lo dejo aquí tan muy bien dentro. Yo quiero ir por eso. ¿Quién se quiere? A él no quiere arriesgar que le diera un golpe a su corriente. ¿Por qué no quiere ser un golpe? Pero bueno. Tenemos a Roe jugando con bastante apacios. No se ha ganado, mantiene su instante. Tienes que dar el golpe en su golpe. Vamos a ver con un ataque que le diera. Te disparo también, este Reyx a ambos le tiró a los lantes. Tienes que este río un... ...es lo río que... ...es alquí se lo mata. Exactamente, exacto. Pero bueno, ya. Se va acabando. A pesar de esto, como crees, no puede ser más tarde oye. No voy a quitar, pero... pero no lo ha dicho se puede, se puede porque ya le quedo muy bien no va a jugar bastante inteligente va a aprovechar la transforma va a campear va a aprovechar la manada va a correr de un lado u otro va a estar corriendo de un lado u otro teniendo cuidado es que no se podía pero viste bastante bien viste bastante bien y nos vamos al 2-2 ok si pero ahora vemos a masías que volvió a cambiar de personaje pero tengo que decirte que si su rol es bueno su cloud es mejor asi que ya veremos que esto se ve 2 clouds en combate algo que no me gusta mucho ver pero tengo que reconocer que a la vez es esta aunque no es en el que veamos que el potion se puede mover el matchup de Diddy contra Rion como lo ves quien tiene mas ventaja el matchup de la de jenny quien tiene mejor ventaja del rol Yo pienso, en mi opinión, que Diggie tiene más ventaja sobre Ryo por los agarres y por la manera en que puede jugar de manera técnica. Pero no sé qué opinión tenga suyo. Bueno, algo que Diggie quizás da su presidencia y que Ryo no puede hacer mucho daño. Puede matar a Ryo, ¿eh? Diggie también es un personaje que es bueno, Luciano. No tiene que ser mejor, pero es un personaje que es fácil de campear. Y a Ryo es algo al que le tiene que tener que buscar a presionar en la playa. Y a este cuadrito no puede ser. Tiene bastante sentido en Ryo, ¿sabes? No hay que llegar más ya ahí. No hay que ir. No hay que ir, ¿sabes? No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¡Túo ti! ¡Túo ti! Más maldito, ¡no es que te pareció! Más maldito, en el que tenés que estar viviendo con los múltiples, gente también puede romper. Estén esperando para que se usen los Maestro. Se le interesa porque si tiene clavos, ya está, ya está. no sabio ah no hay tan buen DI, creo que se puede ver muy derajar el levo en el respiro ooooooooooooh señores ooooooh sánchez ooooooh ooooooh Me encanta como que se vean de que le pegan a un rojo y viene una Sperry y la defiende Y viene y viene otro rojo y la defiende Mira eso, mira eso, mira eso Tiene un llame de ese campo, tiene un plenito llame El equipo lo va a dar todo bien Me encanta el demo de la Sperry Tiene un llame de este juego, ¿está me hiciste? Si Ah... Sí, llegue, estamos hablando de que no es cualquier río Estábamos muy bien en el fight, si no es el juego, pero... El río sabe calcular lo tiempo, también ¿Saben que momento será el juego? Sé que es el jade, pero... Como no estoy capaz de... Es muy difícil que saquen a un clave de esta... ¿Qué es lo que se acaba de dar cuenta? Creo que se acaba de dar cuenta Ah... Ya se puede pasar Ya se puede pasar Les dejo el stock, pero con 4 stocks de ventaja es bastante difícil Y bueno, este es el combate que lleva para Tauzin y Jeric que jugaron tremendo Matias, Matias Cuéntanos un poco del Matias ¿Cómo lo viviste? ¿Estás bien? ¿Con qué personaje te compres mejor al Diricom de Jeric? Con Clau, definitivamente